que mañana llame mañana es lunes digo, mañana es domingo si, pero puedo llamar al transporte ¿los domingos? si voy a llamar al transporte para que me recogen el lunes ¿y por qué no lo llamas hoy? bueno, para no ser así ahora cuando te bajes allí vamos a entrar por aquí al valle seco, que los domingos son extraños ya se vio, mira el edificio ya, ya está parece una ciudad, mi amor el último es aquel que empezaron si y aparece toda una ciudad que están haciendo allá atrás en cualquier momento pasamos por aquí y ya están oficinas o están las casas allá equipadas target target no 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 Gracias.